El día que yo me muera que me entierren con la banda que no me anden con lutitos que es purita propaganda Mi vida siempre es alegre, siempre andando de caramba por eso quiero morirme, paseándome con la banda Al banco de un buen caballo y al son de la balacera con diez cajas de cerveza y la joven que yo quiera Me gusta rifar mi suerte y jugarme hasta la vida pa' curarme las heridas con mi negra consentida La noche siempre es bonita para empezar la parranda y amanecer por las calles paseándome con la banda Soy de puro Sinaloa donde se rifan los hombres yo me paseo con la banda brindando con mis amores Me encanta jalar la banda por todita la región me alegra tratar amigos que le sobre corazón El muerto a la sepultura y el vivo a la travesura la mujer que va creciendo que deje de ser criatura ya con esta me despido amigo de la parranda yo solamente les pido que me entierren con la banda esa meza me dejes la verdad esa meza gala